Porque los artistas más reconocidos del Tropic Pop se están reuniendo en una presentación espectacular, concierto de reencuentro. El mundo creció, bailó y se divirtió con éxitos como Barman, Mi Primer Millón, La Mona, Una Canción, El Parrandero, entre otros temas musicales que marcaron la época dorada del Tropic Pop latino en Colombia. Ya no siento ganas, ya no quiero compasión, ya me da lo mismo, este juego terminó, solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Con esa mora que baila, que le canta, y no enloquece en esta noche de parranda, y mi culpa de ser parrandero, y mi culpa de pasar tan bueno, es que no me esperen en mi casa. Un olor a tabaco y chanel, y una mezcla de miel y café. Hoy y después de varios años de ausencia, se vuelven a reunir con la gira Conciertos del Reencuentro, donde artistas como San Alejo o Jorge Villamizar por Bacilos, Sin Ánimo de Lucro, Bóncalos de Adentro, visitarán ciudades como Bogotá, Manizales, Ibagué, Medellín y Armenia, entre otras. El concepto básico es lo mismo, es tocar las canciones que todo el mundo se sabe de cada uno de nuestros grupos, y tener un concierto en el cual todo el tiempo el público está cantando cosas que se sabe, que le recuerdan momentos de su vida. Estamos muy contentos, reencontrarnos en el caso nuestro de Sin Ánimo de Lucro, que no tocábamos juntos hace muchísimo tiempo. Me hacen sentir viejo cuando hablan que ya, digamos, con la banda a la que pertenecísimos, algo que hoy por hoy se llaman clásicos de la música local, pero es lindo, ¿sabes? Una gira que tendrá dos formatos, una presencial y otra online, para que el mundo entero disfrute de esta gala. Allí sus clásicos temas serán la carta de presentación de esos artistas, en donde toda Colombia cantará a grito río esos memorables temas. Con todos nuestros éxitos, con todas nuestras canciones nuevas, y trayéndole a toda la gente un poquito de lo que ocurrió en la década pasada con todo el tema del tropipop y todo este gran movimiento que surgió acá en Colombia. Volver y reconhecerse con el público haciendo una gira que va a pasar por las principales ciudades, ya vamos en siete y probablemente vamos a hacer diez más. Pero sus artistas nos confesaron que están ansiosos de empezar este gran montaje, que tendrá además muchas sorpresas. Va a ser un evento con toda la mejor producción, digamos en términos técnicos, con todos los éxitos de cada uno de los artistas, y pues definitivamente yo creo que esta gira va a ser de las giras más importantes a nivel nacional de la música colombiana. Va a estar remarcado en la misma filosofía que se tuvo en Manizales, que es traer al hoy a esta línea del tiempo, las canciones que la gente escuchó en la radio de San Alejo, pues que fue la banda que lideró, o sea, solo lo que la gente se sabe. Así que ya saben, en mayo comienza la gran gira de conciertos por Colombia, en el que esos artistas volverán a enamorar a su público, y para picarlos, acá les damos un abre bocas. De volar las penas y que las lleve el viento, como el amor primero es como yo te siento. Con esa mona que baila, que le encanta, y lo enloquece en esta noche de parranda. Solo por tenerte esperaría un poco más, solo por tenerte amaría una vez más, mi niña, te daría mi corazón, empapado de ilusión, te cantaría esta canción.